Hablando de boletos caros, pues Carlos Rivera. Fíjate que Carlos Rivera que ya este fin de semana tuvo los primeros previos de lo que es la obra de teatro musical José el Soñador. Donde él va a parecer tipo Walter Mercado. Sí, con unas capas, unas capas de un color. Y te va a leer la mano y todo. Así multicolor producir. De veras sí parece que se la fueron a robar a don Walter. Oye, ¿qué habrá pasado con las capas de Walter Mercado? Pues no sé, pero estaban muy vistosas, ¿no? ¿Te acuerdas que el documental de Netflix? Valieron un buen billete las capas. No, pues sí. Y por quien las portó también. Su familia tenía familia, ¿no? Por eso, pero las habrán vendido. Porque ya ves que la hija de José José anda vendiendo los trajes del papá. ¿A poco? Eso no me la sabía. ¿No sabías? Anda vendiendo los trajes de don Pepe, 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 Pedazos. Te lo juro. En Pepe, Pedazos. Y dicen, según... Ay, es que este chisme está muy bueno. Según cuenta la leyenda, la Sarita te lo ofrece. Y ya tú le depositas y te va a mandar una foto donde estaba José José con esa ropa. Ah, ¿no te manda el traje? Sí. Ah. Pero para que... Es como el certificado de validación. Para que tú digas... Para que veasme. Sí, sí, sí se lo puso. Y no podrás hacer otros... 80 trajes con la misma foto y mandar la misma foto con un traje distinto. Pues no sé, pero que no está tan caro, ¿eh? Como 3 mil pesos. Deberíamos de comprar... Imagínate yo un día apareciendo con un saquito de don Pepe, Pepe. Ay, qué miedo. ¿Por qué no? Ay, qué miedo. ¿Qué tiene? Pues es ropa. ¿Eh? ¿Cómo eres miedoso? Pues es ropa. No, pero... Pues si tampoco lo estoy invocando con Ouija... Pues yo creo que le tengo miedo... Menos miedo a la Ouija. Ay, Jesús. Contrólate. Es que la ropa se queda con la energía de la gente. No sabías. Pues sí, pero si se lo puso en 1980... Me vale. No manches. O sea, lo puso para el festival Oti una vez y ya. ¿Cuál energía en el 2022? Eres un miedoso. Todavía huele al colis. Eres un miedoso. Sí, soy miedoso. Y fíjate que el fin de semana... Uy. No me puse a ver cosas de fantasmas en YouTube. ¿Y luego qué pasó? Pues en la noche. ¿Y luego? Hasta sentí que me habían agarrado. ¿Qué te agarraron? La nalga. No. Pero eso no fue en la noche. Eso fue de día. Ay, ¿quién sabe dónde andabas metido? Esa era otra cosa. Aquí era Tomasito. Que serán tres mil dólares, dice Georgina. No, tres mil pesos. Se me hace muy barato. Ah, pues le vale lo que quieres sacar dinero. ¿Cómo crees que algo del Pepe? Pues entonces... Sí, pero a ver, de tres mil... A ver, si tiene... No sé, doscientos sacos... Pues hazle cuentas. Pues ya puede poner un museo. Pues sí, pero poner un museo es un rollo. Porque van a ir Pepito Sosa y la otra hermana, Yanel, le van a ir a armar de pedicure. No, pues que hagan su propio museo acá en México, los mexicanos, ¿no? La ropa la tiene Sarita y es Sarita la que lo está vendiendo. Tú crees, el traje que se puso cuando cantó el triste y que todo el mundo lo vació, ¿no? Ese lo debe tener Anel, ¿no? Yo digo que Anel hasta calzones usados sabe tener ahí guardados en su casa. Eso vale más. ¿Qué pasa? No, no lo dudes. Yo no lo dudo. O sea, si un día mi Anelita sale y dice, tengo un calzón de José de 1980 cuando cantó Gavilano Paloma en el patio. ¿En el patio? Pues te apuesto que sí va gente y lo compra. ¿Qué? ¿De qué me perdí o qué? Dice Princesa Susy, el día de hoy Cepillín estaría cumpliendo 76 añotes. Mira, también se nos fue con la pandemia. Ay, sí, espérense que no me recupero. ¿De qué? Pues de lo que es, de lo que acaba de pasar. Oigan, bueno, no terminé con lo de Carlos Rivera. Sí, oye, ya te desviaste, ¿qué he desviado? Pues, ay, desde que nací. Bueno, total que Carlos Rivera. Ok, Carlos Rivera va a estar como José el Soñador. Pero yo, fíjate que ya ando en el mercado negro ofreciendo un riñón. Para comprar un boleto. Y no soy el único, mira, te voy a poner unos tuits. Por ejemplo, mira, Juan Carlos Murillo, ahí en el Twitter le puso, se suspenden las idas al teatro. Voy a empezar a ahorrar para José el Soñador, a ver si cuando junte el dinero todavía está en cartelera, o cuando vea ese dinero juntos se me antoje ir mejor a Nueva York. Oye, es que tienes razón. Cuando fuimos a Nueva York, vimos Moulin Rouge, y no costaba cuatro mil, o sea, doscientos dólares. ¿No costaba? No, no, no. Y Moulin Rouge. Y no estaba. Yo les debo de decir que el mejor, he visto mucho teatro en toda mi vida desde los siete años. Y entonces, desde los siete años yo veo teatro y musical y lo que quieran, y el mejor espectáculo que yo he visto en mi vida es Moulin Rouge, que está actualmente en Nueva York. Es impresionante. Sí, está. Yo creo que yo también. Tiene todo. ¿Saben qué pasa? En el teatro mexicano a mí me ha tocado pocos actores que yo sienta que flotan en el escenario, que son de otro mundo. Karen Olivo se llamaba la protagonista. Pues ella, pero espérate, yo solo en México he visto a dos actores, no, tres, Kika Edgar, Chantal Andere, y Mauricio Martínez. Mauricio Martínez, el que está en Nueva York. Ellos tres. Me han parecido lo más impresionante en el teatro mexicano. Ellos. Ahí en esa obra, todos. Todos me parecen increíbles. Pero la protagonista está que te mueres. Bueno, entonces, hay otro tuit que, por ejemplo, de Ernesto Abaca dice, me infiltré en el club de fans de Carlos Rivera para conseguir un cupón de descuento para José el Soñador y aún así el boleto me costó 11 millones de pesos. Mira, aquí tengo el mapa de la primer función. Esto pongan atención, porque es la primer función que va a hacer José el Soñador este próximo jueves. Ok, por lo que podemos ver en el mapa de Ticketmaster, no llevan ni la mitad del boletaje vendido. A ver, Alejandro, go. A ver, Alejandro, go. Y toda su producción. Yo entiendo que todo cuesta mucho. Me queda muy claro. Valoro por... Valoro a Jesucristo Superestrella. Billy Elliot. Han sido joyas del teatro. En México. Las he visto y he pagado mi boleto y no me han regalado nada. Entonces, por eso mi compromiso siempre es con la audiencia. Y lo único que puedo decirles es que se la están bañando con estos boletos. Puede ser Carlos Rivera que sea muy popular y lo que quieran, pero es una falta de respeto este boletaje en plena pandemia y en México. El boleto máximo cuesta $4,680 más el cargo. ¿Qué te hace? Ah, $5,000. Por eso aquí estamos viendo que no están vendiendo boletos. Porque mira tú el mapa y tú a ojo de buen cubero esto es menos de la mitad del teatro. Y ya es en tres días. Esto es en tres días. Esto es el 10 de febrero. Entonces, aguas porque siento que se están equivocando y un poco por la avaricia les puede salir muy mala jugada. Porque no están vendiendo, ¿no? Porque no están vendiendo. Insisto, estamos en pandemia. Para empezar, la gente no quiere salir a lugares así. Si les pones el boleto a $5,000, menos. Aquí hay un problema. Se los estamos diciendo desde ahorita. Y tenemos otro problema. Se están robando a Carlos Rivera. ¿De dónde? De los pósteres. Ah, ok. O sea, hace cuenta que las fans calenturientas de Carlos Rivera, no tengo otro calificativo, eh, riveristas. Ahí me pasan a disculpar. Ahí se van a ofender porque todos lo agarran literal. Y no entienden que aquí hablamos en comedia también. Pues bueno, espero que lo entiendan. Riveristas te andan robando. Haz de cuenta, tú vas ahí por la calle. Y que ves tu póster de José el Soñador. Y tú dices, no, yo me lo llevo a la casa. Ahí le cortaron, ¿no? Se lo recortan y se lo llevan. Y entonces... Mira, me dejaron ahí solillo a Calimba. Nadie lo quisieron. Sí, no, a Calimba no lo quisieron. Se lo hubieran llevado nomás para que no... Ah, que Calimba, como anécdota, Calimba está en esta obra de teatro. Sí. Y entonces dijo en redes sociales, yo lo sigo, y dijo en redes sociales que él odia que le toquen el cabello. Ah, ok. Y es que tiene su cabello así bien padre, ¿no? Bien afro. Bien afro. Entonces dice que... Ni una cana tiene. Que odia que se lo toquen. Hay gente que te agarren así la cabeza. Que le da algo cuando le ven el cabello. Y entonces aquí se lo tienen que estar tocando constantemente porque por un penacho, que por un no sé qué. Entonces constantemente eso se dice él, que tanto ama la obra de teatro que no le importa que le toquen todo el día el cabello. Bueno, total, que se lo robaron. Espérense. Pues Marta Figueroa va contando que ella cuando era una jovencita, pues hace mucho, ¿verdad? Ya, ya, ya. Bueno, bueno, tampoco. Pues era una jovencita y entonces ella amaba a Emanuel. Y entonces un día pusieron a un Emanuel de esos que son como de silueta que te ponen ahí en el súper por alguna campaña. Se lo voló. Se lo robó. Se robó al Emanuel Ficticio. Fíjate nada más. ¿Ustedes se han robado a alguien así? Hablen ahora. No importa. No va a ir la policía por ustedes. Pero cuéntenos. ¿A quién se robarían? A ver qué silueta de qué se robarían. Fíjate que yo si veo a un Edith Márquez igual y si me la robo para la sinografía. Ay, no, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué no? Está muy bonita Elsa y nuestras muñecas como para ponerla. Oye, mi Edith Márquez es hermosísima. Con mi Edith Márquez, no, no, no. Ahí sí no, ¿eh? Ahí sí no, ahí sí no. Te va a pasar lo que le pasó a Jordi con Andrés García. ¿Qué le pasó? Pues sacó la fusca. Sacó la pistola. Pues aquí no, Edith Márquez no. Mira, tenemos un mensaje fuerte y ya fui a corroborarlo a la cuenta del maestro Goudini. Kiko López nos manda cincuenta estrellas, dice, esta mañana se despide el maestro Goudini con este post en Facebook. Estoy muy mal, no es COVID, salgo a urgencias, es muy grave lo que tengo. Espero salir adelante si llegara a fallecer. Ahí queda en mi libro y mi cariño. Parece que lo van a operar. Sí, parece que lo van a operar. Efectivamente, dijo eso en su cuenta. Yo me fui a Twitter, que es lo mismo, o sea, el mismo mensaje. Y hace una hora tuiteó, gracias por sus palabras de apoyo. Yo ya estoy hospitalizado hoy lunes 7 de febrero y tendré intervención quirúrgica por la noche.